Eso es. Bien hecho, muchacho. ¿Ese es el I? Vamos. ¡Jol, son ellos! ¡Sam! ¡Otra que sabíamos! ¡Dejemos de girar adelante! ¡La entrada por aquí! ¡Sam! ¡Corran! ¡Son demasiados! ¡Eli! ¡Aléjate de la puerta! Quizás empujamos juntos. Vamos. ¡Sam! ¡Pasó gasopado! ¿El qué? ¡Sam! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Sacándonos de aquí! ¡Viene! ¡Apúrate entonces! ¡Vamos! ¡Todos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldita cosa! ¡Está trabada! ¡Impulsame! ¡Puedo pasar por la ventana! ¡Ábrela desde el otro lado! ¡Apresúrate! ¡Ey, vamos! ¡No te quedarás aquí! ¿Qué hay de ti? ¡Estaré bien! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Prepárense! ¡Diablos! ¡Vamos! ¡Ve! ¡Muevanse, vamos, vamos!